yo soy francia con agua susto samba a sólo más aguas a caca o la gente cometa bienvenidos a otro vídeo mi canal chicos el día de tu de y estamos en high pixel para jugar unos bed wars con el señor tutos place con la bola y con cómo está esta vez vamos a ganar sabes que la primera partida la primera la vamos a ganar mira si perdemos la primera partida cada uno tiene que publicar algo en twitter tipo tú decides que publicó en twitter yo decido que publica en twitter venga venga pero porque vamos a ganar la primera sí o sí sí o sí bueno dale dale vamos a empezar ya chupé todo me gusta chupar a ver pero hierro me gusta chupar hierro tú no ves tú no ves porque tengo un tengo un texto que me hizo un amigo el joey y de hecho yo estoy aquí a costa en la cama wey como te lo juro te acoja en la cama ya que no te voy a mandar captura después y con una atrás no verdad no no soy yo mira 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 esta que se van los vídeos que hoy son los retrocede donde donde explota no como pero 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 nada no se da cuenta no se da cuenta no se da cuenta me viene un verde me viene un verde ayúdame que yo soy verde cabezada tu mojao hay coño tengo que esperar voy a esperar 18 segundos pero tengo 6 y yo tengo 6 no hija de su chingada madre estaba ahí sí vamos vamos ahí viene un azul adiós podría decir que te quieres ir a tomar por culo sí pero por ahí no no me gusta por ahí huele tengo una idea mágica acá increíble tengo una idea mágica y algo así esa no era mi idea mágica mi idea mágica era echarle la bola de fuego y después poner a vender ver se leque imbécil menos mal que el tuto no vio de esto es muerto a la cama muerto a la cama y muerto yo también y se cayó uno increíble ahí viene el otro agua hasta luego desgraciado tenía tres género pero te vengo te vengo te vengo amiga te vengo no lo viste no lo viste no no te lo juro le hice la del bloque le subo eh yo es que no sé dónde está la de aquí está su imbécil justo el frente justo el frente voy a hacer mira se lo voy a poner como por aquí para que explote chévere va a ser pavo estoy llegando que pasa es que muy listo no era ese era tonto eh hermano no puede ser vale quieres matar el rosa espérame nooo ahhh nah está subiendo el desgraciado y me viene uno por atrás no hombre me viene el rosado por atrás y ahora viene el otro a comer ya está el rosado menos a ver el amarillo chao mate a los dos bien ahora la cama yo voy para la suya yo voy para la suya 6 de vida 7 de vida uy lo dejé a 3 de vida no me fregues no me fregues no me fregues no me fregues ya va déjame el mateo está listo listo me lo mate me lo mate me lo mate rompele la cama yo yo resisto dale 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 no no uuuuuuuu de la que me salve de la que me acabo de salvar acá increíble ok acá le rompo la cama chile eh si si le rompe la cama esta no va bien este no va a venir para acá listo este va muerto este va muerto listo bien 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 este no va a venir para acá ni de broma yo voy a por el mas bien espérame nooo poción de invisibilidad poción de invisibilidad nooo que asco ay diablo eh aquí esta si no y poción de salto que de poción de salto que asco pero mira 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 chao hasta lo que que pero si le pegue le quedaban tres no mames 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 ahorita alma rota corazón roto el segundo listo ya estamos si me hago el amarillo si me hago el amarillo me lo hago no me lo hago no me lo hago primero a menos que lo mande a volar nada no me lo hago foca vaya niño por favor ajá para casa tremendo la bloque no no cuidado niño dale una para acá es un cierto le voy a tomar rota listo a ver si mató a uno venga venga venimos a jugar te mataron ojo le van los dos voy a hacer la piña porque no me he quedado otra anda uno menos a los dos ay dios mío yo tengo jabón en los pies uí me asustaste cabe ese mango dale 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 la tumba te doy la tumba te doy la tumba te doy muerto cuidado viene mire 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 se cayó se cayó vale tienes silana olvídalo hizo la de bloc el cabrón no me buggy lo mate no no lo mate me mato Gracias por ver el video.